Este video, que lo tenemos por aquí, que se llama Mamá al rescate, en realidad iba a hablar de él cuando vamos a dar las noticias de lo que está pasando en Cuba, en los temas de oposición y todo eso. Pero lo quiero poner ahora porque es muy fuerte el instinto, el instinto de las madres, de los padres en general. Y es en lo que yo pienso cada vez que analizo la cantidad de jóvenes, adolescentes, casi niños que están presos en Cuba, el propio Hanset, Hanset La Bastida, Denis Solís, Luis Roble. Y siempre me viene a la mente la familia. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las madres? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde está la familia? Que creo yo debería ser la primera trinchera de resistencia. Luego el barrio, luego el pueblo, luego la solidaridad internacional. Pero en Cuba pasa a veces lo contrario. Fíjense. Hay personas que son presos políticos en Cuba y primero reciben la solidaridad del Parlamento Europeo. O de amnistía internacional. O de los cubanos que vivimos en el resto del mundo que ni siquiera los conocemos personalmente. No los vimos crecer, no sabemos si son buenos niños. No fuimos ni su maestra primaria, ni secundaria, ni de pre. Porque en Cuba se da un fenómeno inverso a la hora de ejercer la solidaridad. En cualquier parte del mundo el primero que chilla es el familiar. Esposo, madre, abuelo, padre, padre. Y bueno, estaba haciendo una huelga a tu hijo por una demanda razonable, justa. Y lo meten preso. Y ahí mismo se declaran en huelga a los padres. Y los tíos y los hermanos y todo el mundo. Y el problema se va multiplicando. Entonces la dictadura a la hora de valorar el asunto dice, bueno, es una familia entera. Y a la familia se le están sumando los vecinos. Y los vecinos con sus familias. Y cuando vienes a ver, entonces tienes que soltar al muchacho. Tienes que soltar al muchacho y pues se te suma un país. Entonces en Cuba yo conozco a muchos de los opositores, de los muchachos que están presos. Pero fíjate que no conozco, excepto en el caso del gato de Cuba. Excepto en el caso del gato de Cuba que he visto a su mamá, que ha dado declaraciones. En la mayoría de los casos yo no he visto ni siquiera la cara. Bueno, vi el otro día la madre de. De la muchacha que estuvo también en Villamarista y que ella salió del hospital donde está presa ahora también. O la llevaron para una sala en un hospital a seguridad del estado. E hizo un video también muy, muy sentido, pero son excepciones. Son realmente excepciones. Yo creo que a esta altura el mundo entero debería conocer la familia entera de Luis Robles. La familia entera de Denis Solís, la familia entera de Michael Osorgo, de Luis Manuel Otro Alcántara. Deberían ser figuras populares. Yo veo cuando el caso de Floyd y de otros, de otras cuestiones, de otras violaciones de derechos humanos que ocurren en otras partes del mundo. Y usted ve que la hija, los hijos, los hermanos ahí hablan hasta los niños. El de Floyd era un delincuente que murió por una mala práctica de la policía, por un desastre que hizo este señor allí. Pero era un delincuente y ahí sale todo el mundo. Qué bueno era papito, qué bueno era esto. Entonces, en Cuba tenemos muchachos que no tienen ni una multa, que no se han llevado un par, que no han cometido un solo delito en su vida, más allá de pensar y de intentar participar de la vida política de la sociedad cubana, que es un derecho elemental en el mundo entero. Y siempre me hago la misma pregunta. ¿Dónde está la familia? Claro, esto es un trabajo que lleva 62 años. Aislar a la persona contestataria del resto de la familia, a que incluso tus hermanos, incluso padres, tíos te rechacen. Se hagan los bobos, permitan que abusen de ti porque todo el mundo tiene algo que perder. Imagínate, tu tío trabaja en el ministerio. Imagínate, tu tío es abogado. Imagínate, tu tío es barma en un hotel. No sé, estás afectando a la familia. O sea, el que está el que está luchando por los derechos de los cubanos. Hay muchas familias que lo entienden como que está afectando el derecho. Está afectando la vida de la familia. Cuando realmente la motivación para protestar es la familia, es la vida de todos los cubanos. Y entonces, mirando esto, me llamó la atención. Me gustan mucho los videitos animales. Y miren cómo en el mundo animal, los leones, los leones machos y otros, las cebras machos, los ñulos, muchas veces matan a los cachorros machos. Para evitar que esos cachorros le quiten el lugar en la manada y seguir procreando, seguir garantizando la descendencia, no? Esa guerra, sobre todo de testosterona. Y cuando la leona ve que el leoncito está en peligro, corre a protegerlo. Vamos a ver. Ponlo de nuevo a ver. Es curioso, pero en el caso de Cuba. Gran parte de lo que estamos viendo en política es la naturaleza. La naturaleza. De la fiera, puesta en vigor, en su máxima expresión. Estamos, decía Martí, que el hombre que pudo ser antorcha y desciende a mandíbula de cerca. Usted tiene una luz, un pensamiento superior y al final solo le importa el estómago. Y por eso es capaz de traicionar las ideas más sublimes que usted puede impulsar, pues, de cierta, de su misión de vida. Y eso pasa en Cuba. En Cuba ya las ideas creo que tienen el último escaño en el análisis. Lo importante es la supervivencia. Y la supervivencia en el poder es muy parecida a la supervivencia en la naturaleza. Todos estos viejos entienden que aunque están viejos, los que tienen que seguirse reproduciendo y seguir armando la manada son ellos. Y cada vez que ven a gente joven, que puede ser mujer, pueden ser hombre, puede ser Luis Manuel, puede ser Eliezer Ávila, puede ser Rosa María, puede ser José Daniel Ferrer. Pero cada vez que los comunistas ven a alguien, aunque aunque mueva a 10 personas, no tiene que mover a 100 personas ni a 200, no, no, a 10 personas. Que puedan mover la conciencia en Cuba, ellos hacen lo mismo que este león macho. Empiezan por aquí, por allá, miran para los costados y si no hay nadie que los proteja, se lo comen. O por lo menos lo matan, política y moralmente hablando, en su gran mayoría. Los hacen tierra porque es el mismo sentimiento de ese león macho. No, yo no puedo dejar que esto tome fuerza. Entonces, claro, después ellos mismos dicen, bueno, pero cuánta gente te sigue en Cuba? Pero cuánta te puede seguir? Si cuando te empiezan a seguir cinco, ya tú vas y lo destruyes. Nadie empieza por tener millones de seguidores. Nadie empieza por tener seis provincias de Cuba apoyándote. Tienes que estar años. Cuántos años pasó Andrés Manuel López Obrador para ser presidente de México? 60. La política es un camino. Tú empiezas con tu socio y con tu familia y la gente te dice, oye, pero tú tienes posibilidades. Qué bien, qué sé yo. Y un día te presentas en la escuela y un día vas a un lugar y un día vas a otro y vas ganando terreno. Ahora con las redes sociales. Pero si tú cuando intentas. Florecer o ni siquiera la semilla echa las dos primeras hojitas y tú vas y la cortas. Después tú dices, oye, pero mira, nunca parió la semilla. Pero si tú la cortaste desde que intentó nacer. Cuántos líderes, cuántas figuras políticas, cuántos Osvaldo Payá. De cuántos se ha privado y se ha perdido el pueblo de Cuba. Cuántos líderes han tenido que abandonar Cuba como mismo tuvo que salir Martí y todos en su momento, porque no le dejan espacio dentro de Cuba. Los persiguen, los encarcelan. Los difaman impunemente en televisión. Y para colmo, no pasa como en este león. Que hay una madre que viene en defensa de cuidado. Ese no lo toque. Cuidadito que sea el mío. Nos bajamos. No, en Cuba se llevan al leoncito. Lo afeitan bajito, lo matan de hambre, lo torturan, lo meten en un hospital con un bombillo, la luz encendida arriba, no lo dejan salir, lo sueltan hecho talco, medio desequilibrado, lo que sea. Y no pasa absolutamente nada en el sentido de que la familia no va y se planta en trajido, pero bueno.